Un ataque sin precedentes en el Líbano, del que señalan a una de las agencias secretas de inteligencia considerada de las más temidas del mundo, el Mossad de Israel. La explosión de beepers y de walkie-talkies en el Líbano dejó decenas de muertos, entre ellos niños y miles de heridos. Y según varios analistas, el objetivo eran miembros de Hezbollah, la milicia paramilitar con sede en Líbano y al que Israel acusa de llevar a cabo una serie de atentados contra objetivos judíos e israelíes. Aquí te contamos más sobre el Mossad, la poderosa agencia de inteligencia cuestionada por sus métodos. El Mossad es la agencia de inteligencia exterior de Israel, el equivalente de la CIA estadounidense o del MI6 británico. Ha sido elogiado por operaciones audaces y, al mismo tiempo, acusado de asesinato a sangre fría y de actuar fuera de la ley para ejecutar sus operaciones. Surgió en 1949, justo después de que Israel se convirtiera en un estado. Su título oficial es Instituto Central de Inteligencia y Operaciones Especiales y es una de las tres agencias de espionaje de Israel, junto al Shin Bet, que es el Servicio de Seguridad Nacional, y a la Agencia Militar de Inteligencia Israel. Oficialmente, el Mossad tiene tres funciones, recopilar información en el extranjero, análisis de información y operaciones encubiertas. Según Frank Garner, corresponsal de seguridad de la BBC, la agencia de espionaje tiene un presupuesto anual de unos 3 mil millones de dólares y emplea a unos 7 mil hombres y mujeres. Han sido las operaciones encubiertas del Mossad las que le han dado mayor notoriedad a la agencia. El grupo de inteligencia se hizo conocido a nivel mundial cuando secuestró en Argentina al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, el arquitecto de los campos de concentración, y lo llevó a Israel para ser juzgado y ejecutado. También fue muy conocida la acción del Mossad después de la masacre de atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Los agentes del Mossad localizaron y mataron a todos los responsables. Claramente, en el conflicto actual en Medio Oriente, el Mossad también está jugando un papel importante. En este momento existe un temor de una guerra total en la región que vaya más allá del actual conflicto en Gaza, que ha dejado más de 40 mil muertos, la mayoría civiles. Una guerra que comenzó hace casi un año tras el ataque de Hamas a Israel en el que murieron 1.200 personas y más de 200 fueron tomadas como rehenes. Uno de los frentes abiertos es entre Israel y Hezbollah, el grupo aliado de Hamas y muy poderoso en el Líbano. Desde el estallido de la guerra en Gaza, Israel y Hezbollah han estado intercambiando fuego casi a diario a través de su frontera común. Y fue precisamente Hezbollah el objetivo del ataque con la explosión de beepers y walkie-talkies en el Líbano, que causó miles de heridos y decenas de muertos y del que señalan al Mossad como responsable. Israel no ha admitido que su agencia de inteligencia está detrás del ataque. El editor de información internacional de la BBC, Jeremy Bowen, dice que se trata de un golpe devastador para la moral y la capacidad de Hezbollah, aunque no piensa que esto vaya a disuadir a este poderoso grupo. Por eso, dice, estamos ante uno de los momentos más peligrosos desde que comenzó la guerra. Tras el ataque, la ONU emitió un comunicado donde recordó a los actores interesados que los civiles no son un objetivo y que deben ser protegidos en todo momento. El Mossad también ha sido clave para Israel para enfrentar a su archienemigo Irán, un país con el que Israel mantiene una vieja y larga enemistad desde que la revolución islámica llevó al poder al actual régimen de los ayatolás en Teherán en 1979 y al que Israel acusa de financiar a Hamas. Una tensión que en el contexto de la guerra en Gaza solo se ha exacerbado. Y el Mossad parece haber penetrado profundamente en la seguridad de Irán. Uno de los golpes más sonados ocurrió en julio cuando fue asesinado el líder político de Hamas, Ismail Janija, en una casa de huéspedes en Teherán. Según reporte de Gartner, el corresponsal de seguridad de la BBC, también se conoce que la agencia de inteligencia ha permitido a sus agentes asesinar a varios científicos nucleares de Irán que, según Israel, trabajan en la obtención de armas nucleares. Gartner también explica que en la práctica el Mossad se ocupa de forjar relaciones poco publicitadas con los vecinos árabes de Israel. Por ejemplo, su actual director David Barnea ha estado estrechamente involucrado en las negociaciones para la liberación de los rehenes de Hamas y trabajando de cerca con Egipto y con Qatar. ¿Te interesa lo que está pasando en Medio Oriente? Pues te invitamos a que visites nuestra playlist y estés suscrito a nuestro canal que estamos siguiendo este tema muy de cerca. ¿Qué te pareció este vídeo que acabas de ver? Déjalo escrito acá abajo en los comentarios. Y ya sabes, si te gusta lo que hacemos aquí en BBC Mundo, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo. Chao.